Para no pasar a capilla, Ian Araos, El Juego Verdadero. El clima golpea mi cara, mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado a los sentimientos que sean humanos, ni siquiera dan la mano a quienes les van ganando. Caras influentes, despegué de una experiencia herederos. Caras vemos, corazones no sabemos, cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, ya, menos mal que no era treche, pero no me importa porque no creo en la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego, oh, feroz, sin dejar de dar todo lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal, cuando de eso eres el heredero. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. DJ, cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno. Es Bono. Fue un marco. Fue un marco. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! Ian Arao. Ahí está cuando el juego se hace verdadero tiro de gracia en interpretación en quien debuta en el escenario de rojo. Ian Arao, a quien le pedimos que pase al clan para recibir la evaluación del jurado. Para usted es momento de evaluación. Momento de evaluación. Maite Montenegro, usted nos dirá. Un día difícil, tan de contraste a los estilos. Para ti tengo hoy un 4-7. 4-7. 4-7. Cristian Natalino, ¿cuál será su nota para Ian? Ian, para mí tu nota es un 4-7. 4-7. Ian, mi nota es 4-1. 4-7, 4-7, 4-1 y el promedio, Jaime. Promedio final, ¿sí? Un 4-5. 4-5 para usted. Muy bien, gracias.